El libro es llevar a los potenciales lectores algo simple y de primera mano, el perito explicando su propia vida, sus propios logros y su propio patriotismo. Y entonces es que sea él mismo el que lo diga, por eso son textos autobiográficos seleccionados para tal fin. A eso le sumo muchas imágenes para que el lector se vea transportado a esa época. Demasiado honor para mí, pero además rescatando y agradeciendo a Gerardo Bartolomé, que pone en valor un prócer de la Argentina, un prócer de nuestra historia. Por eso yo le sugiero a quien le apasione esta tierra maravillosa que es la Patagonia, que lea sus obras. Me atrapó primero con la traición de Darwin, después con el límite de las mentiras, ahora con yo, el perito moreno, que además me da el inmenso honor de poder participar escribiendo el prólogo. La verdad que para mí ha sido tocar decirlo con las manos en materia de investigación y de la lectura que a uno le interesa. Pero por sobre todas las cosas, rescatar un prócer de nuestra historia. Que recordemos por la vicisitud de nuestra patria, en la historia era muy difícil trascender si no era a través de un uniforme o a través de una sotana. Este perito andaba con teodolitos, con microscopio y caminando, leguas y leguas y leguas y defendiendo nuestra soberanía. No tengo ninguna duda que la Patagonia es argentina por el perito moreno.